1, 2, 3 Muy bien. Después de La Casa Verde, el libro siguiente es Conversación en la Catedral. Yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo nace, cómo germina la idea de ese libro. Bueno, pues nace también de experiencias personales, ¿no? Lo que pasa es que estas experiencias, en este caso, coinciden con experiencias de un país entero. Entre el año 48 y el 56, nosotros estuvimos en el Perú, para variar, una dictadura militar. Que es la dictadura conocida con el nombre de los Cheños, la dictadura del General Odría. Y estos años, pues bueno, fueron muy importantes para mí y para toda mi generación. Es decir, para todos los peruanos que en esos años pasamos de ser niños a ser adolescentes y luego a ser hombres. En esos años yo dejé el colegio, entré a la universidad. En fin, descubrí un poco la literatura, descubrí la política. Y bueno, todas esas experiencias están, en cierta forma, marcadas, o más que marcadas, yo diría frustradas, por la experiencia de la dictadura. Una dictadura muy especial, es decir, una dictadura que fue menos sanguinaria que otras dictaduras de la época. Porque la verdad es que Odría no mató tanta gente como Pérez Jiménez o Rojas Pinilla. Pero compensatoriamente yo creo que corrompió más gente que ninguna otra dictadura de ese tiempo. Fue una dictadura terriblemente corruptora. Destruyó los espíritus de una manera monstruosa. Y entonces esa experiencia yo había querido siempre también relatarla en una ficción de alguna manera. Bueno, esa es la idea que está en el origen de conversación en la catedral. Es describir una sociedad bajo el imperio de una dictadura de este tipo, una dictadura militar, corruptora. Pero no contar esta historia políticamente, sino contarla en las manifestaciones que tienen los distintos aspectos de la vida. La universidad, la familia, el trabajo, en distintas generaciones y también en distintos sectores sociales. Era una novela que me planteó muchas dificultades. Porque claro, el tema era tan vasto, no encontraba yo una manera de atraparlo. Hasta que bueno, después de dar muchas vueltas, encontré la fórmula que apliqué en la novela, que es la fórmula de una conversación, de un diálogo entre un muchacho antiguo universitario, antiguo militante clandestino y un antiguo guardaespaldas de funcionarios de la dictadura. Y un poco a través de la vida de estos dos personajes, de los recuerdos de estos dos personajes, ir, bueno, desvelando la historia de esa sociedad. Hay una concentración de tipos y de gentes realmente muy interesante y muy amplia, muy variada. Sí, bueno, yo llegué en algunos momentos a creer que perdía el hilo, ¿no? Me costó mucho, es el libro que más trabajo me ha costado, es, creo, el libro más ambicioso que he escrito. Cuando me preguntan siempre de todo lo que he escrito, qué es lo que prefiero, qué es lo que menos me disgusta, siempre digo que es conversación a la catedral, quizá porque es el libro que más dolores de cabeza me dio. Nunca pensé que un autor en particular, al que no hace mucho tiempo tenía mis reservas de leerlo, se convertiría, en quizás con riesgo de equivocarme, más no arrepentirme luego, uno de los que en mayor grado me han calado hondo. Si aún no lo leen, sugiero que para abordarlo, primero habría que hacer una importante separación obligada, entre escritor, es decir, voz autoral, voz narrativa, creador, artista y la figura pública, dentro de su contexto determinado y sus respectivos cambios a lo largo de los años, con sus pros y contras. Porque para acercarme al autor de la novela a la que hace honor esta reseña, necesité de realizar tal distinción previa, y además, poner entre paréntesis a esa figura pública, para disfrutar de su literatura a placer. Porque el tratamiento y técnicas que emplea en su prosa, fueron el primer impulso que me acercó a él, es decir, disfrutar y aprender de su magistral estilo, sobre todo, aprender. Y a decir de esta novela en particular, aprender y aprender, el cómo de esos brutales cambios de voces, experimentos narrativos, y la plasticidad del tiempo durante lo narrado. Diré que vale la pena tragarse orgullos y rencores, con el fin de llegar a ese disfrute estético. Santiago Zabala, o Varga Yose en su juventud, Zabalita, o Varguitas, que da lo mismo, es el personaje principal, y trabaja en un diario. Los acontecimientos se desarrollan, en un Perú sumido en la dictadura de Manuel Odría, entre 1948 y 1956, el Ochenio. Y aquí cabe decir, que lo padecido por los peruanos, es de suerte similar, a lo padecido por casi la mayoría de latinoamericanos, en algún momento de nuestras respectivas historias, con idiosincrasias locales incluidas. Por eso se entiende a plenitud, y por eso, uno asume lo narrado como propio. Y si jalamos más la sábana, y esa fue una de las razones, por la que le dieron el novel a Varga Yosa, su diagnóstico y exposición del poder, casi que fucaltiano, permite apreciar los males sociales, muy independiente de cualquiera nacionalidad, que profesa el lector. En la novela desfilan estratos sociales, y lugares típicos, burgueses, sirvientas, obreros, capitalinos, costeños, serranos, cholos, afros, etc. Hasta ahora la principal invitación, y con la taladrante pregunta a cuestas que esboza Zabalita, en un punto álgido de la novela, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Es tratar de responder, ¿en qué momento o por qué se jodieron los personajes? ¿Por qué se jodió esa sociedad podrida? ¿Y por qué se jode uno mismo? ¿O quién o qué nos jode, y cambia nuestra vida para siempre? Aquí un pequeño paréntesis. La catedral es el nombre de una cantina, en donde se sienta Zabalita, adulto, con ambrosio, un afro amigo del pasado, arreme moral oído. Sus voces, dentro del diálogo de borrachos, van y vienen, vuelven, y se insertan cada que pueden, en varias páginas como esquirlas nacerantes. Pues no, la catedral no es una iglesia como yo pensé al principio. ¿Cuándo te jodiste Zabalita? Quizás cuando contradijiste los deseos de tu familia, y te fuiste a matricular en el hervidero comunista, de la Universidad de San Marcos. O cuando quisiste, estrenarte con la empleada doméstica. Tal vez cuando te ganó la timidez, y no pudiste declararle tus sentimientos a Aida, y te arrepentiste al verla de la mano con Jacobo. O cuando jugaste a ser comunista, y jodiste de rebote a tu familia. Hasta el momento no hay una respuesta clara. Veamos después qué pasa. De esta primera parte, me queda el enorme papel del, al principio, subestimado Ambrosio, y su relación con personajes que resultan vitales, en el desarrollo primigenio de la trama. Ya que el afro, no solo es el confidente e interlocutor principal en la catedral, fue el amigo y empleado de Cayo Bermúdez, y a su vez, empleado de Don Fermín, padre de Zabalita, y eminente empresario amigo del régimen. También me queda la transformación que opera en el zorro Cayo Mierda, quien, de amargado marido de una mujer fea, y pequeño comerciante de un pueblito, Chincha, pasa a ser la mano derecha, del mismísimo Odría. Quedo curioso sobre el destino de personajes secundarios como Amalia, la empleada, a la que le matan al marido los salvajes de Bermúdez. Arranco la parte 2 con la siguiente cita pertinente, dicha por Carlitos, compañero de Santiago Zavala en Diario La Crónica, mismo que asoma por el final de la primera parte, y se convierte en el otro interlocutor de preferencia del protagonista. Abro cita. Hay que ser un loco para entrar a un diario si uno tiene algún cariño por la literatura. Cierro cita. El tiempo narrativo durante toda la parte 2 está armonizado por la aparición de un pasado y presente en el acontecer de los personajes. Pasado y presente que se intercalan, se sobreponen, se superponen entre ellos. Por un lado, el Zabalita de antes y después de estudiar en San Marcos, es decir, su etapa roja y su etapa en La Crónica como aprendiz de Becerrita de sección policiales. Por otra parte, Don Fermín, aliado del régimen de Odría y amigo de Cayo Bermúdez, y Don Fermín siendo perseguido político. También tenemos a Ambrosio siendo empleado de Bermúdez y Ambrosio empleado de Don Fermín con la reconquista de Amalia de por medio. Y también Amalia en casa de Don Fermín y Amalia en casa de Bermúdez, al servicio de la querida de Cayo Mierda, a decir, la señora Hortensia, ex artista y ex dama de compañía que, curioso, veía a sus empleadas como iguales exigiéndole sólo que sean asiadas. Lo que resalta con bríos en esta parte y se vuelve el centro galáctico narrativo desde donde orbitan los demás planetas entendidos como esas pequeñas historias paralelas es Cayo Bermúdez, Cayo Mierda, un personaje extraído de la realidad pues estuvo inspirado en Alejandro Esparza Sañarto, hombre de confianza, ministro de gobierno y mano derecha de Odría, encargado de la represión durante el ochenio. Es Cayo Bermúdez quien da la voz y la vida al régimen porque Odría ni figura en la novela. Por él es que las páginas suda lo que sucedió en aquella época, censura en radio y prensa, torturas y detenciones de los opositores, en especial de apristas y comunistas. En sus memorias, Vargas Llosa cuenta que, de joven, siendo integrante de un círculo de estudio, bajo el nombre de Cajuide, organizado por el Partido Comunista Peruano, él y sus compañeros tuvieron una entrevista con Esparza Sañarto para pedirle permiso de llevar frazadas y colchones a sus amigos presos. Vaya sorpresa del muchacho Vargas Llosa, pues la tenebrosa y temida figura era una mediocridad, un cholo resentido, sentado al frente de sus narices. Al salir de la entrevista, tuvo el pretexto perfecto y el leitmotiv para escribir conversación en la catedral. Si se quiere conocer la mecánica de los chanchullos, traiciones y negociados dentro de la política, en donde nadie es amigo de nadie y es de locos confiar en alguien, la parte 3 es la indicada. En esta tercera parte, asistimos al ocaso y caída de varios personajes, y dichas caídas son muy duras y dramáticas. En medio, Vargas Llosa entremezcla la historia y la ficción. Los dos puntos neurales e históricos que fungen como ejes tangenciales son la rebelión de Arequipa de 1950, encabezada por Zenón Noriega, el serrano, que en la novela es llamado General Espina, y los sucesos en el teatro de Arequipa entre la coalición nacional, grupo oligárquico de oposiciones de Odría y los contramanifestantes de Alejandro Esparza Sañarto. Cayo Bermúdez Esta tercera parte arranca con Zabalita, quien muy a su pesar y por haber llegado temprano al trabajo, tiene que ir a cubrir un homicidio. ¿Y quién es la víctima? Pues no otra que la ex querida de Bermúdez, caída en desgracia y vicios tras el abandono de su mecenas huido al exterior. Increíble pero muerta, otrora hermosa Hortensia, la musa, la reina de la farándula. Y como se olía una buena nota para el periódico, Becerrita carga con Zabalita, un chofer y un fotógrafo a averiguar santo y seña del crimen, así como también la vida de Hortensia. Al conseguir una entrevista con su íntima amiga, Queta, se responde una de las preguntas iniciales de la novela. ¿En qué momento se jodió Santiago Zabala? Pues se jodió, en sus propias palabras, cuando Queta afirmó que Fermín Zabala, bola de oro, había mandado a matar a Hortensia. En ese instante, opera una fuerte transformación en Zabalita. A pesar de una engañosa reconciliación con su familia, expresa lo siguiente de su papá, lo que resume bien su sentido. Abro cita. Bueno en su casa con sus hijos, inmoral en los negocios, oportunista en política, no menos, no más que los demás, impotente con su mujer, insaciable con sus queridas, bajándose el pantalón delante de su chofer. Cierro cita. Lo otro medular es que logran librarse de callo mierda, en el que acontecer histórico, la coalición nacional, liderada por Pedro Rosselló, organiza un miting en el teatro de Arequipa. Esparza Zañartu intenta frustrar el evento con el envío de contramanifestantes, matones y policías de civil. Los arequipeños les dan pelea con férrea voluntad y la policía es enviada a reprimir con severidad. Este suceso desencadenaría en la caída de Esparza y casi seguido en el fin de la dictadura. En la novela, como en Arequipa, empezó la revolución de Odría. El plan de Cayo Bermúdez era impedir el miting de la coalición para que el país se diera cuenta que los arequipeños eran odristas y así se abriría a las elecciones y a la entrada triunfal del partido restaurador. Lo que no contaban es que el senador Arevalo y Lozano, indispensables en el plan, no mandaron la gente prometida. En inferioridad numérica y sin que llegue a tiempo la orden de carcelar las operaciones, sus matones son vapuleados dentro del teatro. Esto provoca la intervención de la policía, bombas lacrimógenas en un espacio cerrado, heridos, muertos y la ira popular. La única vía para solucionar el problema era la renuncia de los ministros civiles y la instauración de un gabinete militar. Como ya nada aguantaba Bermúdez, chao Bermúdez. De la cuarta parte, las dos cosas que me las llevo de colofón, separadamente de las respectivas conclusiones necesarias a varias historias paralelas y las soluciones de conflictos pendientes e interrogantes antes no resueltas, además de la muerte de personajes a los que les faltaban varios capítulos por vivir, son los casi dos años que Ambrosio va a desahogarse donde Queta y el viaje final de este. Lo digo porque me resultó muy emotivo, empático y significativo que Ambrosio ya de empleado de Don Fermín se haya envalentonado y haya reunido los 500 soles que le pide Queta para pagar por sus servicios, con la finalidad de sentirse un señor y por al menos un instante tratar de situarse al mismo nivel de vicios lujosos de su antiguo patrón, Cayo Mierda. No obstante, es lapidario como Queta atraviesa todas las capas de Ambrosio para sacarle en cara que él. Mientras peor le trataban, más servil se volvía, salvo con Don Fermín, a quien siempre le tuvo compasión, cariño y respeto, quizás porque su carácter era muy similar al suyo o porque él, siendo de otra clase social y siendo su jefe, lo llegó a tratar como un amigo. Y así Ambrosio perdió todo y abandonó Pucalpa rumbo a Lima, como aquella vez cuando abandonó Chincha, sin nada más que perder, sin un horizonte al que seguir y con la única certeza de que, pronto, cuando acabe la temporada de rabia y la cacería de perros, le tocaría volver a estar desempleado, de tumbo en tumbo hasta cuando también le llegase la muerte. ¡Suscríbete al canal!